El pasado miércoles 27 de abril, el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Granada recibió la visita de Domingo Docampo, catedrático de la Universidad de Vigo y reconocido experto en el famoso ranking de Shanghái. Este ranking trata de medir el nivel de deferencia universitario elaborando una lista con las 500 mejores universidades a nivel mundial. Lo que voy a exponer en esta charla es el resultado de los trabajos que he llevado a cabo fundamentalmente en este año sabático y tienen que ver, uno, con cómo se posicionan los sistemas universitarios dentro del contexto mundial a la luz del ranking de Shanghái y después, ya no tanto en conexión con el ranking, sino con los resultados de las universidades en el ámbito investigador y la financiación que éstas reciben, pues voy a comentar los resultados de un trabajo que he llevado a cabo con un colega australiano en el que hemos analizado las universidades de Canadá, de España, de Italia y de Australia. Docampo impartió una interesante masterclass sobre la relación que existe entre dicho ranking y la financiación universitaria y cómo lo importante no es tanto la cantidad de recursos económicos, sino el reparto que se hace de ellos. A veces hay que invertir selectivamente, porque la calidad no se consigue invirtiendo por igual en todas partes, eso es muy difícil, a no ser que estés en Harvard o que estés en Princeton, entonces sí, inviertes en la universidad por igual y todo te va a resultar productivo, pero nosotros bien sabemos que nuestras instituciones tienen altos y bajos, hay unas partes de la universidad que son de calidad incluso extraordinaria en algunos casos y otros que no lo son tanto. Entonces, si no somos capaces de invertir con criterio, es muy difícil hacer que esas montañas suban un poco más y que podamos aspirar a vernos en un contexto internacional en pie de igualdad. Do Campo también añadió que, aunque útiles, estos rankings no son extrapolables a todas las universidades, ya que es imposible juzgarlas a todas por igual. Pongamos un grupo de universidades que todas ellas tienen la misma financiación, ¿no ves que por tener un poco más de financiación o un poco menos los resultados bajen o suban? No. Luego entonces tiene que ver con cómo se gasta, no solo con cuánto se gasta. Y es justamente ahí donde yo creo que está el debate interesante, porque el debate de la calidad no está en gastar más, sino en gastar mejor. Y ahí es donde creo que podemos contribuir todos a tener alguna idea que nos permita avanzar en ese término.